Un grupo de 35 misioneros, de los cuales varios se encontraban lesionados, fueron rescatados por funcionarios y voluntarios del Sistema Nacional de Protección Civil de SINAPROP y el Servicio Nacional Aéreo Naval Senan, en el corrimiento de Peñablanca, distrito de Muná, en la comarca Nove Buglé. El profesor Armando Palacio, director de SINAPROP, manifestó que la operación de evacuación de los misioneros inició el pasado 17 de mayo y culminó en hora de la noche del 18 de mayo. A las 4 y 2 de la tarde del martes, una llamada alertó al Centro de Operaciones de Emergencia, informando que los misioneros necesitaban ser evacuados, ya que varios estaban lesionados, por lo que inmediatamente realizamos las coordinaciones para rescatarlo, dijo Palacio. El grupo se movilizó desde Alto Pedregal hacia el área de Tibra, donde debieron pernoctar para luego movilizarse de Tibra hacia la Escuela de Guayabal, caminando por 22 horas para llegar al punto donde podían ser trasladados vía aérea y terrestre. Los misioneros fueron atendidos por paramédicos del Sistema Nacional de Protección Civil y debido a las condiciones de mal tiempo, algunos fueron trasladados vía aérea y el resto vía terrestre por los funcionarios de Sinapropo. En la operación de rescate participaron recatistas de Bugaba, David de Comarca, Nobe Bugle. Además, fue necesario establecer un puesto de mando con comunicación satelital para poder sostener comunicaciones en el sitio y poder desarrollar las operaciones. Gracias por ver el video.